Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del Photoshop Sé que alguien me lo ha pedido y bueno, pues lo estoy haciendo Primero voy a explicar que el Photoshop es para la edición de imágenes Y según para lo que uséis, pues tendría que explicar unas herramientas u otras Por lo tanto voy a hacer una explicación general de todas las herramientas Y algunos pequeños truquillos también Voy a enseñar a montar montajes Pequeños montajes sin importancia, pequeñitos nada más Y luego también os voy a recomendar un Photoshop Porque yo tengo el Photoshop CS3 y está muy incompleto Es decir, que tiene muy pocas cosas, pocos filtros No tiene para HDR y se me hace muy corto El tampón de clonar no es un buen manejo Y muchas otras cosas más que he notado Porque yo he trabajado con el CS6 He estudiado el CS6 en clase Me han enseñado a usarlo más al 6 que al 3 Pero bueno, y luego estuve trabajando en una empresa De fotografía, limpiando fotos con el CS5 Es decir, usé todos menos el 4 Y que si existe el 1 o el 2 Que no sé si existe Pero bueno, empezamos a usar una imagen Vale, os voy a usar de ejemplo una imagen Vale, por lo tanto vamos a abrir Una imagen Que no tengo ni idea De cuál usar Bueno, creo que tengo por aquí Mi tarjeta SD Con fotos de la muñeca Aquí Pues vamos a usar Esta Primero Que no tiene Bueno Para los fotógrafos Los que queráis empezar como fotógrafos O a editar fotos A esta imagen le falta Le falta contraste, vale Y bueno Vamos a comenzar Para desbloquear esta primera capa Vale, solo clicamos Dos veces Seguida Y le cambiamos el nombre Su capa cero Pues le dejamos capa cero, vale Con esto podemos moverla A través de las capas, vale Si no se quedaría ahí fija Para eliminar la capa La arrastramos Y aquí Vale Y si tienes un CS Un Photoshop más avanzado que este Como el 5 o el 6 Pues suprimir Y se va, vale Bueno, esto es para mover la imagen Vale Los píxeles que veis aquí Bueno, píxeles Estos cuadraditos Indican que no hay nada Vale No hay nada Hay transparencia Vale Por lo tanto Si lo guardáis en PNG Solo Esto se quedaría Completamente Transparente No se vería nada No se vería nada Vale Esto es para seleccionar Vale Bueno pues Imagínate que Que seleccionas Y dices Buah Esta parte se me ha Me falta por seleccionar Pues pulsáis Mayúsculas Y Seleccionáis lo que os falta Vale Porque es añadir selección Y lo contrario Con ALT Vale Con CONTROL Pulsado Pues lo cortáis Directamente No me interesa CONTROL ALT Z Porque CONTROL Z Es hacer Volver a hacer CONTROL ALT Z Es deshacer Completamente Vale Hay varios tipos De selección Vale Redondo Chiquitito Un rectángulo Un píxel Mejor dicho Un píxel Una columna De píxeles Otra pero al revés Al vertical CONTROL D Pulsamos Para deseleccionar Pondré los atajos Directamente En la descripción Del vídeo Vale Los atajos Que uso Porque yo no me los sé Todos Porque son infinitos Vale El El Laz Justamente Seleccionas Pues lo que tú quieres Vale Es como un lápiz Pero de selección CTRL D Para deseleccionar Todo Lo mismo Esto es para Ir seleccionándolo Pues De línea en línea CTRL D Y aquí Esto es Del magnético Que nunca lo he usado Nunca lo he usado Esto parece un trazo de pincel Digo Digo De la pluma E Ya vale Controle Y luego está La varita mágica Vale Que se selecciona Por sí sola Ya sabéis Pero Si queréis seleccionar más Pues pulsáis Mayúsculas Vale Y bueno Depende de la Diferencia De tolerancia Que le pongas Te pilla más O menos Yo si le pongo 70 Me pillará más Vale Sí Ala 70 Ay es que no tengo Los números Estos Es bloqueados Yo soy la hostia Uy Vale Yo siempre le dejo El 50 Ala ¿Os imagináis El 120? No se puede Que mala suerte El 50 Vale Control D Luego está El recorte La herramienta De recortar Es para recortar Simplemente Vale Esto es fácil De usar Ponéis el encuadro Que queráis Dependiendo De De donde lo queráis Y Veis que sobra Tal Lo que sea Pero yo no voy a recortar Porque la imagen En sí está perfecta Y no voy a poder Recortarla más Porque si no Le corto la cabeza Sería malo Herramienta De sector Pues esto Nunca la he usado Porque hasta En el CS6 Nunca la he visto Sinceramente Yo tenía todo así Esto nunca la he visto Esto es nuevo Esto es para Las plantillas De Por si quieres hacer Alguna plantilla Y algo Tenerlo Visto ¿Sabéis? Está guapísimo Me he enamorado Supongo que Control D se irá ¿No? Pues no ¿Cómo lo quito? Escape Sub Yo soy lo más Vamos a seleccionar Ala Pues no Pues hay que seleccionar Uno a uno Supongo 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 Fuera Fuera Bueno Pues volvemos atrás No sabía que Pasaba eso En serio Es nuevo Para mí Hostia Ahora se quedó Ahí Esto sí que no F para verlo Así Sin cosas Por aquí ¿Vale? Aunque a mí se me hace Un poquillo Incomodio Porque como no aparecen Estas cosas de aquí arriba Y nos van a hacer falta Vale ¿Te vas a hacer Un más pequeñito Cada vez que tal? Pues Qué raro En serio Esto es nuevo Es súper nuevo Por a mí Bueno Pues lo dejamos ahí No creo que me moleste Mucho Bueno Parche ¿Vale? Vamos a ver así otra vez Parche Uy ¿Para qué es esto? Esto sirve para quitar Granos ¿Vale? Bueno Como esta está perfecta Imaginaos que aquí tiene un grano Lo traspasamos Lo volvemos a traspasar Y lo volvemos a traspasar ¡Ala! ¡Ala! ¡Ali! Que lo estás haciendo Toda una misma capa ¡Para! ¿Vale? Seleccionamos Con el parche Y lo pasamos A una zona Que esté limpia Sin granos Sin cosas así No os preocupéis Por las luces Porque ya automáticamente Las corrige Es decir Es automático Vosotros solo llevarlo A una zona limpia ¿Vale? Aquí le queda una mancha Súper rara Ahora le queda mucho mejor Esto bueno Pues sirve para quitar Manchas Cositas Sin Granitos Esto se utiliza más Para el beauty Para La limpieza facial ¿Vale? Para el retoque facial Quitamos cositas 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 Que yo no me voy a poner A corregir toda la imagen Yo voy a poner A corregir Solo lo imprescindible ¿Vale? Esto lo vamos a quitar Con el tampón de clonar Y ya está Vale Esto es el pincel ¿Vale? El pincel Esto nos va a servir Para las máscaras de capa Cuando nos llegue La hora de las máscaras De capa Ya Ya os explicaré también Para qué sirve El tampón de clonar Esto es imprescindible Para el Photoshop Es con lo que trabajaba Haciendo limpieza ¿Vale? Ponemos un diámetro Y una dureza De los bordes Bastante razonable ¿Vale? Bueno ¿Cómo se utiliza? Bueno Buscamos una zona Que esté limpia Y que esté similar A esta Es decir Pulsamos Alt Y clicamos en una zona Pues similar Y yo le puse Mucha dureza Vale Pulsamos Alt Y lo desplazamos Normalmente En el CS6 En el CS5 Te aparece Aquí En el regondel ¿Vale? Lo que has escogido Pero aquí No Búscate la vida ¿Sabes? No me gusta Por eso no me gusta Bueno Más o menos Vamos quitando cositas Quede bastante Razonable Estoy acostumbrada A un Apple Porque trabajaba con Apple Con Mac Estoy acostumbrada A pulsar Comando Como ya comprenderáis En un Windows No hay comando No existe Vale Y así Bueno Con todo Bueno Yo estoy Haciendo un poquito Al correr Espero que sepáis Que he llegado A corregir Una imagen Donde había Muchísima gente Era una foto De arquitectura Y había un montón De gente Por medio Que hacían Que la foto Pues pareciera Fea Pues a mí Me mandaron Quitar A la gente Una a una Con el tampón De clonar Y quedó Me impresioné De mí misma De lo que pude llegar a hacer Porque quedó Un resultado Fabuloso Es más Mi jefe Ya dijo que Eso era mi Obra de arte Que recuerdos Que bueno No fue Fue hace poco No creáis que fue Hace un año Fue en Estas navidades Desde navidades Así Está bastante bien Me lo pasé bien A ver Es divertido El photoshop En sí Es divertido Pero Si no te gusta No te gusta Yo Lo utilizo Más para trabajo Que por diversión Vale Bueno Aquí está La cosa Vale Bueno Pasamos A Esto Tampoco Lo vi Pinzal de historia Ah vale Si Esto Pues No lo he visto Nunca Porque Os lo juro Que nunca Lo he visto Esto es nuevo Esto es súper nuevo Ah vale Ya lo comprendí Esto elimina Por lo que parece Lo que estoy viendo Elimina Todo lo que has hecho Tú Con el pincel Vale Elimina Los trazos Que has hecho Hay Vale ya No me cabréis Elimina todo Lo que has hecho Con el pincel Con el tampón De clonar Y ya Para recuperar Lo que has perdido No sé Borrador Esto es para borrar Borrar La imagen ¿Veis? Esto es para borrar Vale Esto es bueno Para las máscaras De capa Sobre todo Para fotografía De paisaje Esto es un degradado ¿Vale? Uh Dependiendo del degradado Que pongáis Pues Yo lo he puesto ahora En Círculo ¿Vale? Pero hay de todo Hay de todo un poco Yo lo que más suelo utilizar Es este El Para paisaje ¿Vale? Esto es el desenfoque Si mal no lo recuerdo ¿Ves? Esto es para desenfocar Simplemente Pulsáis Arrastráis Y desenfocáis El resultado es esto ¿Vale? Que no me interesa Por cierto Aquí le podéis Poner la intensidad Para desenfocar O enfocar mucho Como podéis ver Es mucho Bah Qué maldito Esto sirve para un beauty También Pero Yo Me manejo más Por los filtros Desenfocar Superficie Visualizado Y gaussiano Que es el que se utiliza más Para el desenfoque ¿Vale? Esto es Para Exponer Y sobreexponer ¿Vale? En vez de andar Con el control L Y el histograma Directamente Esto sirve para un Ay Que no me acuerdo Como se Mira que lo utilicé Mucho en clase Esto era una buena técnica Y era así Hacemos una capa nueva ¡Epa! Un grupo ¡Yupi! Una capa Edición Rellenar 50% de gris Y ok Y lo ponemos Lo ponemos luz suave ¿Vale? Como veis no se nota Pero luego Con El Sobrexponer O subexponer Pues Sobrexponemos O subexponemos Pulsando X no ¿Cómo se ha cambiado? Uf Que ya llevo tiempo Sin cambiar Bueno pues Vamos a subexponer ¿Vale? A que Parezca más Siniestro Por así decirlo Marcamos las sombras Marcamos Bastante la intensidad Esto creo que era La técnica De la capa 50% de gris Yo lo Aviso que lo estoy haciendo Muy a lo correr Es decir Vosotros hacerlo Pues normalillo Bien Es decir Poco a poco No os matéis mucho Digo sí Mataros mucho A veces me encontráis Con mi misma Soy Lo mejor Y de lo peor Vale Yo lo estoy haciendo Muy a lo correr Esto es para corregir Una imagen Luego ahora Explicaré Cómo editar Pues una imagen Anime O De animación ¿Vale? Sacadas por el Micrograms Porque yo creo que La petición Iba para Para esa Para ese tipo de Fotografía Bueno Dibujo Mejor dicho Bueno pues Una cosa Así ¿Vale? Esto Sin Es decir Si vais a poner Cosas así Es decir Si vais a usar Esta técnica No solo pongáis Pues Sombras También poner luces Porque sin las luces No hay No hay Hay emoción Como por así decirlo ¿Vale? Ahora Os lo enseño Como va Yo estoy haciendo Un poquito Recorrer Y no me tiene Mucha gracia Porque yo he Llegado a utilizar Esta técnica Muchísimas veces Y me ha quedado Precioso Sobre todo En En el montaje Que hice De Merlin ¿Vale? Un hombre ahí Un señor Mayor Muy siniestro Con su barba Sus Sombras Sus luces Y quedaba Vamos Que dio gusto Lo que pasa Que no os lo puedo No os lo puedo enseñar Porque esas imágenes Eran de mi profesor Que no os las facilitaba El profesor Porque era fotógrafo Entonces No se nos permitía Publicarlas ¿Vale? Porque yo hice Un montón de montajes Gracias a él Hice El cartel de avatar Un Nada Un unicornio Con alas Y como que Todas las fotos Que nos pasó Eran de él Nos pedía Que no Por favor Las respetáramos Y Lo respeto ¿Vale? Igual que confío En mí Pues voy Que confíe Porque no Lo voy a defraudar Bueno Pues esto es el resultado Que aquí está mal ¿Vale? Voy a bajar un poquito La intensidad ¿Vale? Pues este es el resultado ¿Vale? Bastante bonito Que sí Bueno Me faltaron Aquí las luces ¿Vale? Bueno Que no me voy a matar más Que yo lo hice ahí A lo loco Que lo hice Me salió mal Pero bueno ¿Vale? Esto no debería De quedar así Tan marcado Pero bueno He hecho que Hace ellos Pero mirad aquí Por ejemplo Lo bien que queda Lo marca más Es más No sé Nada más Queda como siniestro ¿Sabéis? Bueno pues Lo elimino Porque no me interesa Y seguimos con la pluma Interesante la pluma Esto es para seleccionar Pero ojo La pluma Es muy Muy liosa Hay que practicar Y practicar Y súper practicar Y más practicar Con ella Para que os pueda Lo podáis manejar Como Bastante bien ¿Vale? Yo voy a dar un ejemplo corto ¿Vale? Bueno pues Pulsáis Voy a eliminarlo Que no me acuerdo Ni como se eliminaba Se fue a moverlo Clicáis ¿Vale? Y clicáis en el siguiente Tramo Por aquí ¿Vale? Y sale una línea recta Pero no lo pulséis Y lo despulséis Dejadlo pulsado Y lo desplazáis Y lo ponéis De la forma que queráis Luego pulsando Alt Pulsáis en estos piquitos Y lo podéis modificar Importante Este piquito Indica La siguiente curva Es decir Si yo lo pongo aquí Así ahora Y lo quiero Quiero hacer esta curva así No me va a salir Porque mira lo que me pasa Esto se me va para ahí arriba Entonces Lo que debéis hacer Es Llevarlo A la siguiente curva ¿Veis? Y así con todo Pulsando Alt Para mover el piquito Pues pulsando Control ¿Vale? Para modificar estos Estos piquitos Tenéis que pulsar Alt también Porque si no Mirad lo que os pasa ¿Vale? Que se os crea otro Siempre pulsando Alt Y mayúsculas No me acuerdo Mayúsculas Yo hace tiempo Que no No la manejo mucho Antes la usaba así Para todas horas En clase sobre todo Uff A llamarte de ella Pero bueno Hace mil Maravillas ¿Vale? Pues bueno Imaginaos que llegamos hasta aquí Que es muy corto Pero bueno Yo es lo que usé En el speed art Que hice del photoshop Usé eso Y El pincel Me manejo muy bien Con las dos cosas ¿Sabéis? Porque estoy Soy dibujante Y estoy acostumbrada A manejar el pincel Bueno pues Vale Ya hicimos el trazo Y nos aparece aquí ¿Vale? ¿Qué podemos hacer para Para convertirlo en selección? Bueno pues Hacéis Clic en el botón derecho Y hacer selección Luego os aparecerá esto ¿Vale? Esto es importantísimo Importantísimo Saberlo El radio de desvanecer El desvanecimiento Mejor dicho Vale Dependiendo De lo que sea Pues yo por ejemplo Le voy a poner dos Porque no quiero Que se me note mucho Es decir Que Esto es difícil Explicar Es decir La dureza del borde ¿Vale? Esto significa La dureza del borde Yo le voy a poner dos píxeles Porque es lo que me interesa Para hacer un montaje Dos Uno O tres Pero más No te sobrepases Porque puede quedar horrible ¿Vale? Yo ahora no lo voy a hacer Porque no me interesa Y No me acuerdo Como se cruzaba Y eso ¿Vale? Voy a ocultar La selección El trazo Que no me deja O si ¿Vale? La t es para Las letras Solo Clicáis Desplazáis Y ta 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 No hay complicación Ninguna Luego yo elimino La capa Porque no me interesa Tenerla ahí Y esto es Para Seleccionar el trazo ¿Vale? No me interesa No me interesa Voy a eliminarlo Lo eliminé Y esto Esto nunca lo he visto Realmente El rectángulo Ah sí que lo he visto Sí, sí, sí Esto es para crear Un rectángulo Hostia Esto es nuevo Para mí Aunque lo haya visto Esto es nuevo Hacer selección Y es lo mismo Es como un selector ¿Veis? Es como un selector Vale Es más cómodo Que la selección Porque la selección Deberías de pulsar Más Y si, si, si Te queda más No sé qué Por lo que sea Vale Esta ya no lleva tanto Estas herramientas De notas Esto es para agregar notas Esto es que hace tiempo Que no lo veo Entonces pues Para deshacerse De la nota Hostia No No sabía esto Ala, ala, ali Crea, crea Aquí Vale Para eliminar notas Ya sabemos dónde es Aquí No Esto es para minimizar Yo soy de lo peor Que no me lleves ahí Control Eliminar nota ¿Veis? Ya está Clicáis en el botón derecho Eliminar nota Que hay cosas aquí Nuevas para mí Porque las di Pero ya sé Tanto Bueno, esto es para La selección de color ¿Veis? Esto es para Desplazarnos Que pulsando Espacio Pues ya Os facilitamos Esto es para acercar Y alejar Que yo lo hago Con ratón ¿Vale? Bueno Vamos allá Con las máscaras de capa ¿Vale? Quiero contornearla ¿Vale? ¿Cómo tendría que hacer? Bueno La máscara de capa Está aquí ¿Vale? Y tenéis que Pulsar aquí Os aparece este papel ¿Qué es este papel? Bueno Pues imaginaos Que hay un papel Entre esta capa Y esta ¿Vale? Imaginaos que está aquí Entre esta capa Y esta Si está en blanco Se va a ver La capa de abajo Pero si está en negro No se va a ver La capa de abajo ¿Vale? Más o menos Capi ¿Entendéis que es el ejemplo? Bueno Pero si no Os lo voy a explicar así Si cogeis el pincel En negro Vais a tapar Que yo lo tengo Con poca opacidad Vais a tapar Claro Como no hay ningún cambio No se va a anotar Así que vamos a Google Imágenes Y vamos a poner Photoshop Fondos Escogeis Un ejemplo ¿Vale? Que sea Bastante Decentilla La imagen Que no sea pequeñita Y con baja resolución Yo le doy A copiar imagen Y a pegar Control T ¿Vale? Para transformarla Y le damos a Control Bueno Yo es que soy acostumbrada Al Control Entra Y venga ¿Vale? La máscara de capa Debería estar aquí ¿Vale? No hay Vale Una vez eso Os pregunto ¿Cómo podemos hacer Para tal? Si queda feo Eh A ver Multiplicar No Definitivamente Normal Eh Luego os explico Cómo es eso Vale Alalala Lo que ha pasado Vale Con el pincel en negro Una dureza Bastante buena Y un diámetro Bastante bueno Vamos a ir seleccionando Yo lo que hago es esto ¿Vale? Muestro primero la muñeca Y luego pulsamos X Que es para cambiar de color Y vamos tapando ¿Veis? Es decir Lo que hace esta capa Es esta máscara La máscara de capa Perdón Es tapar Pues la imagen Que tenemos aquí ¿Vale? Con negro Con negro Perdón Se tapa Y con blanco Se muestra ¿Vale? Es como si pusieras Un papel entre esto Y esto ¿Vale? Para que se mostrara O no se mostrara Lo que yo hago Es seleccionar Con la pluma Y hago un tanto de esto Voy a hacer seleccion ¿Vale? Ok Voy aquí Pincel Y relleno Con esto Nos quedaría así ¿Vale? No nos quedaría tan mal Como por así decirlo Y vamos así Todo el trayecto Eso sí Mejoramos Con el pincel Al revés No coño Mejoramos Ese trazo Porque lo hemos pillado Un poquito Enfragante Y seguro Y quedan Los bordes Un poquito negros ¿Vale? Queda un poquito raro Y así quedaría Mucho mejor ¿Entendéis? ¿No? Y así Todo el trayecto Vale Lo que voy a explicar Ahora Es El histograma Si hacemos Control L Nos aparecerá esto ¿Vale? Y os preguntaréis Bueno, pues ¿Qué es eso? Vale Esto es ¿Cómo explicarlo? Esto Estos Cosos negros Que veis aquí Son píxeles Los píxeles Que hay en la imagen Esto que veis aquí Indica Esto indica Los grises neutros Estos Los blancos Y estos Los negros ¿Vale? ¿Qué pasa? Como os he dicho Esta imagen No está Contrastada Por lo tanto Le faltan negros Como podéis ver aquí Faltan negros ¿Vale? Esto indica Es como ¿Cómo se llama esto? Bueno, pues Como un Que te indica Lo Bueno, pues esto indica La cantidad de negros Que hay En los píxeles Es decir Aquí, por ejemplo Indica los blancos Que hay ¿Vale? Como podéis ver Ver aquí Como podéis ver aquí Hay aquí Unos píxeles Que se van para arriba Es decir Que hay unos píxeles Que están quemados Como podéis ver Son estos De aquí Estos indican Los grises neutros Es decir Que aquí Hay unos píxeles Que Que son grises neutros Es que no sé Cómo explicarlo A mi profesor También le costó mucho El histograma Es como Un nivelador ¿Vale? De luces Y sombras Y grises neutros Esto solo te indica Los píxeles que hay Es decir Si hay píxeles Quemados Si hay píxeles Que están bien Si hay píxeles Que están subexpuestos Sobre expuestos Y eso Bueno, pues para Mejorar la imagen Pulsamos aquí En este caso el negro Y lo desplazamos ¿Vale? Aquí ya queda Mucho mejor Ya tiene un poquito Más de contraste Ya tiene más negros Ya tiene más Pues eso Pero Si os fijáis Queda oscura No me gusta Porque queda oscura Entonces subimos Un poquito Los Las luces Ojo Ten cuidado Porque quemáis Entonces ¿Qué podemos hacer? Vale, pues volvemos A dejar esto Los blancos En su sitio Y le damos A OK ¿Qué podemos hacer Respecto a eso? Bueno, yo voy a hacer Una copia de esa Capa Haciendo Control J Y vamos a Imagen Ajustes Y sombras Y sombras Iluminaciones Que me estoy fijando Que el Camtasia No me pilla Lo de arriba Pues hacemos así Perdón Que no me había fijado Pero si hacemos así Sí Edición Digo Imagen Ajustes Sombras Iluminaciones ¿Vale? Volvemos Volvemos La cantidad Para atrás ¿Vale? Esto es para Recuperar las sombras ¿Veis? Ya va quedando Una imagen Más Más Bonita Y esto es para Recuperar las luces Si ponemos Todo así Pues hacemos Un HDR Que no os lo recomiendo Para aplicarlo Cuando hay personas ¿Vale? Primero voy a Recuperar las luces Vale, lo doy OK Máscara de capa Pincel Lo invertimos Control I Porque tiene que estar En negro Que no me gusta Porque no me deja Hacerlo bien Vale, lo hacemos así Y así no os preocupéis Porque ahora mismo Le bajamos la pacacidad Bueno, yo lo estoy haciendo así Porque sí Ya sabéis que yo lo hago Lo correo Bueno, pues Control Alt Mayúsculas E Para hacer una copia Total La suma De esas De estas capas Y vamos a recuperar Las sombras Y pensaréis Pero estás descontrastando Mentira Mentira El histograma Sigue igual Lo que pasa Que está un poquito Cambiado Porque los grises Las luces Las sombras Han cambiado Eso sí No llegan a A ver quemazos Solo un poquito Pero bueno Ya hemos recuperado algo Vale Que De esto A esto Hay algo Bueno, hacemos Control J Y hacemos Control B Vale Equilibrio de color Llamado Balance de blancos Esto Te indica Uy La dominante Que hay Por ejemplo Tú si vas a un bosque Y sacas una foto Lo más seguro Es que te salga Así Con una dominante Verde Verdosa Entonces ¿Qué puedes hacer? Pues tirar pal magenta Que es el color contrario Imaginaos que Está así la foto Pues tiráis pal magenta Y perfectamente La recuperáis ¿Vale? En este caso Hay una dominante Magenta Pero muy pequeñita Muy poquita ¿Vale? Imaginaos que hay Una dominante roja ¿Vale? Así lo he exagerado Tiráis pal cian Y recuperáis ¿Vale? Le dais ok Y listo Balance de blancos Corregido ¿Vale? Yo Bueno Me queda la saturación ¿Vale? Como por ejemplo Hacer una imagen En blanco y negro Bueno pues Control J Control U ¿Vale? Y esto es Tono y saturación Que lo podéis encontrar Aquí En ajustes Imagen Ajusto Ajustes Tono y saturación ¿Vale? Hacéis pues Bastante bonito El Blanco y negro Pero bueno No me gusta Lo que hay aquí Ahora mismo No me gusta Por ejemplo Esta imagen También le falta Saturación Le subimos un poquito La saturación Queda más vivo ¿Vale? Pero si yo quiero Convertirlo En una imagen Blanco y negro A mi gusto Vamos Aquí Y estos son No me acuerdo Como lo llamaba Mi profesor Bueno pues Esto sirve Para crear Una máscara De capa Bueno Vosotros darle A blanco y negro ¿Vale? Os salen Estas opciones Esto es para mejorar Lo que Poner un Un blanco y negro Un blanco y negro A tu gusto ¿Vale? Pero ten cuidado Porque puede quedar mal Bueno pues Si aquí Tenéis varias opciones Que os muestran Opciones ya hechas Que bonito esto Lo malo es que Tiene mucho ruido Es que a ver Photoshop Tiene infinidad De cosas ¿Vale? Y más Si es Más actualizado Como el CS6 No puedo Pararme a explicaros Todo lo que hay Porque es infinito ¿Vale? Porque No puedo No me da el tiempo Así que poco a poco Os voy a ir Enseñando Cositas ¿Vale? Bueno Que no lo puse Pero Vais a ventana ¿Dónde está propiedades? ¿Dónde está propiedades? Eh No Anda Tiene que estar aquí ¿No? ¿Qué injusto es esto? ¿Qué injusto es esto? Joder No No hay aquí No puede ser ¿Cómo puede ser esto? Esto es muy Me triste para mí Pues nada No quedamos así Porque Quería ponerle Las propiedades Aquí abajo Para Modificarlo Aquí abajo Directamente Esto Es más cómodo Pero lo tenéis En Fotos son más Adelantados Bueno Pues Esto No me acuerdo Como lo llamaba el profesor Pero Son Ediciones ¿Vale? Como tono y saturación Que directamente Te lo crea ¿Vale? Directamente Con una máscara de capa Para que tú puedas Modificar Lo que no quieres Que aparezca O lo que sí quieres Que aparezca Por si Quieres poner El pelo rosa Y todo En blanco y negro Pues puedes Así Te voy a eliminar A ti Que no me caes bien ¿Vale? O si queréis Ponerle los ojos Vivos Que quede chulo ¿Vale? Pero como a mí No me interesa Porque no me interesa Pues lo dejo así ¿Vale? Ahora vamos a pasar A hacer montajes De No de fotos De dibujos ¿Vale? Vamos a abrir Y le doy A mis dibujos ¿Cuál abro? Venga esta Luca y Fantasy Se me está haciendo El tutorial Bastante largo ¿Eh? Larquísimo Lo siento Lo siento No me he dado cuenta En serio Gua chaval ¿Qué van a ser las dos? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo se me pasa el tiempo Tan rápido? ¿Cómo puede ser? Bueno pues os lo explico Rápido Primero os cogéis Una imagen Por ejemplo Yo quiero unas alas Para ella Y si puede ser Poner en PNG Ay que chulas estas A ver si está en PNG Vale Lo guardáis Guardar imagen como PNG Yo lo voy a arrastrar directamente Desde aquí Aquí Control A Control C Control V Control T Lo estiramos Y lo ponemos en un sitio En que quede chulo Más grande Vale Enter Y listo Bueno Máscara de capa Pincel Negro Diámetro largo Y vamos borrando Así de simple No hay nada En que matarse Listo Bueno Luego os explicáis Bueno Y si es una imagen Que no está así Que no está en PNG Yo le podría Cogir una muy bonita Unas alas muy bonitas Es que van a estar En PNG Por ejemplo Estas Copiar imagen Pegar Control T Y Vamos a ponerlo En horizontal Porque me interesa En horizontal Y lo hace muy grande Te fiche muy grande Vale Control Bueno Control Enter Enter Mismo Y luego vamos aquí Estos son Tipos de fusiones De capa Vale Poneis una En la que Sea de centilla No os preocupéis Por esto Porque esto Se eliminará Pues no hay ninguna Que sea buena ¿Eh? No Lo que voy a hacer Es esto A ver ahora Mucho mejor Aquí por ejemplo Hay Muchísimo menos Que quitar Luz fuerte Se tiene que quedar En luz fuerte Ala 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 Máscara de capa Y empezamos A eliminar Vale Es que yo no lo voy a hacer Perfecto Y lo dejamos así ¿Queréis que las alas Sean blancas? Ay que estoy en la Máscara de capa Control L Pues así son blancas Más blanquitas Vale Esto es un ejemplo Un poco mal hecho Pero bueno Es lo que hay Y bueno Pues cualquier montaje Con máscara de capa Pluma Y Buscaos la vía Así de claro Esto es un tutorial básico No hay avanzado Esto es básico ¿Vale? Me quedaron más herramientas Por enseñaros Pero es lo que hay ¿Vale? Cualquier duda Me lo decís Lo que sea O si queréis que os haga Un tutorial Más Ali Haz un tutorial De cómo puedo hacer yo Este tipo de montaje Pues yo Os lo Voy enseñando Y Y luego Y pues haciendo un tutorial Bastante Completillo ¿Vale? Cualquier duda Ya sabéis Comentarla Lo que sea Lo que si os haya molestado O algo Lo que sea Lo cierto Sé que ha sido muy larga Muy extensa Pero Es lo que hay En Photoshop Es bastante Bueno Uno Todos El Photoshop en sí Es bastante amplio Y puedes hacer miles de maravillas Con él Y bueno Pues nada Suscríbete Dale a like Y comenta Y comenta Y comenta Y comenta Y comenta